¡Hola! ¿Cómo están? Mi nombre es Marco de César. Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a enseñarles a afilar cuchillos. ¿Qué necesitamos para afilar cuchillos? Bueno, obviamente primero un cuchillo. Cuchillos hay un montón. Este que tenemos acá en la panadería, que no corta nada, porque generalmente no tenemos que cortar nada filoso. Cuando cortamos laminados usamos cuters o ruedas. Acá tenemos un cuchillo global, japonés, de mucha mejor calidad y mucho más caro. En Argentina son casi imposibles de comprar, son muy caros. Y acá tenemos un cuchillo Gustov, que es alemán, una cosa hermosa. Hay muchas diferencias entre estos tres cuchillos. Por ahí hacemos otro vídeo hablando de cuchillos puntualmente. Básicamente los cuchillos se dividen como en dos grandes familias, por lo menos los que yo tengo, que uno son de acero inoxidable, que son estos tres, y uno de carbono, que son diferentes, que se oxidan, que se los voy a mostrar en un rato. Y cada uno tiene sus características. Generalmente algunos son más fáciles de afilar, algunos son más difíciles de afilar. Pero bueno, voy a hablar de eso más que nada en un vídeo que haga de cuchillos más adelante. Tal vez hoy vamos a hablar de afilado y cómo podemos afilar cualquier tipo de cuchillo, no importa de qué sea, sino la técnica de cómo hacer para sacarle filo, que no hay nada más peligroso en la cocina que un cuchillo desafilado. ¿Alguna vez escucharon esa declaración? Bueno, ¿saben por qué es? Porque cuando vos haces un cuchillo que no corta correctamente o que no está muy afilado, vos aumentás tu presión de corte. Y eso genera a veces que se te salgan de las manos y vayan directamente hacia tu mano. Nunca tienen que cortar hacia su persona, pero bueno, en algunos casos lo hacen y este aumento de presión o de fuerza hace que perdamos el control. Entonces un cuchillo afilado es lo mejor que nos puede pasar y en este vídeo les vamos a enseñar cómo hacerlo. Bueno, más allá de cualquier cuchillo que tengamos, algo que sí está bueno tener en cuenta si te vas a comprar tu primer cuchillo, es que, porque para afilarlo es un poco más difícil, que no tenga este talón que ven acá, porque la piedra va a llegar hasta ahí y esta parte va a ser difícil de afilar y si aparte después lo afilan mucho, la piedra va a comer la parte que corta, pero no este talón. Entonces hay algunas personas, afiladores muy importantes, que te sacan este taloncito que está acá atrás y te lo dejan más parecido a este, que no tiene eso. Este chiquitito para afilar, está buenísimo. Sepan que está bueno afilar cuchillos chicos como para empezar, de corto tamaño, cuchillos de oficio, porque a veces abarcan completamente el ancho de la piedra y está bueno para empezar, pero vos podés afilar cualquier cuchillo. Obviamente aparte del cuchillo, ¿no? Porque si vamos a afilar cuchillos, si no tengo cuchillo, ¿cómo haces? Lo importante es elegir la piedra, ¿sí? Esas son waterstones, que son piedras que se compran en cualquier lado. Acá tenemos tres calidades, las vamos a mostrar. En ferreterías o mercadolídeos, yo voy a dejar acá abajo los links de las tres para que las puedan comprar. Cero sponsor, estaría bueno, pero no. Igual que los cuchillos, ahí tenemos arbolito, que es una industria argentina, ¿sí? Que nada. Después tenemos un gusto alemán y un global japonés, ¿bien? Y hay un montón más, les vamos a mostrar unos que son los que uso yo todo el tiempo que laburo, que los tengo muy afiladitos y ahí guardados, entonces se los voy a mostrar. Entonces, el tema de las piedras, miren, acá tenemos tres tipos de piedras. Tenemos una marca de Estados Unidos que se llama Tirolit, ¿bien? Si pueden ver, las tengo sumergidas en agua porque son piedras de agua, o sea, hay que sumergirlas en agua. Algunos dicen hasta que dejen de salir burbujitas, algunos dicen 20 minutos, media hora. Con 20 minutos, media hora alcanza. Y como pueden ver, generalmente tienen dos texturas. Una es como más rugosa y otra es más lisa. Acá tenemos otra piedra, esta es de la marca Filoshark, ¿sí? Y tienen algo que se llama grits, que es cuán grueso o cuán rugoso es la superficie donde vas a pasar el cuchillo. Esa de recién creo que tiene 300 grits de un lado y no recuerdo si 500 del otro. Esta tiene 3.000 de un lado y 8.000 del otro, ¿sí? Y esta que es Minoshark, que es japonesa, tiene, acá lo dice, 200 de este lado, 220 y 1.000 de este lado. ¿Qué quiere decir eso? A menor número, o sea, el 200 grits, es donde más material va a comer. Es lo más rugoso de las 3 que tengo acá. Y ahora vamos a empezar a afilar. Está bueno ir pasando de las de 220, 300 a 400, 1.000, 3.000, 8.000 y podés terminar en 10.000, que es cuando generalmente se afilan hasta que queda ese acabado de espejo increíble. Pero bueno, para la cocina, eso más que nada creo que para samuráis, porque nada, afilar ese cuchillo por ahí está en dos horas y la idea de la cocina es que lo hagamos lo más rápido posible. Yo uso las 3 porque voy de menos a más, ¿bien? Entonces, una vez que están mojadas, vamos a empezar a afilar. Este aparatito lo trae el Amino Sharp, que acá guardás todas las cositas, y está bueno porque tiene unas patitas de goma que vos la pones así y no resbala. Si tu piedra, como esta Tyrolith, que viene sola, no tenés esto, un trapo. Un trapo medio húmedo, ahí como anclaje de la piedra, porque vas a estar ahí un ratito dándole y se te puede llegar a mover y no está bueno no estar asentado con eso. Entonces, voy a... Yo, si tenés que comprar una sola, porque por ahí no tenés para comprar estas 3, la Tyrolith es la más económica, lejos, y está buenísima para empezar a afilar. Pero yo voy a empezar con la de menor grit posible, que es esta, Amino Sharp, y además, obviamente, a mayor superficie, más cara es la piedra, porque tiene más piedra, ¿no? Entonces voy a empezar con esta. Sí, está mojada, la voy a poner por sobre mi pie. Esto lo voy a correr un poquito. Y voy a poner esto acá, siempre de frente a mí. Y lo importante es estar cómodo, ¿sí? Algunas personas se sientan para hacer esto, porque es... Algunas personas se afilan en 5 minutos y otras personas se afilan en 10 horas, ¿sí? Es un tema de cuán afilado querés que esté. Mientras más le des, más afilado va a estar. Entonces, yo hoy voy a afilar este, que es como el peorcito de los 3, ¿sí? No tiene nada de malo que la industria argentina. Simplemente que esto es un cuchillo de mayor calidad. Y vamos a empezar a afilar y vamos a mostrar diferentes formas de afilar. Básicamente lo que tenemos que lograr, algo que también les quería mostrar, es las piedras Mino Sharp vienen con esto. ¿Qué es esto? Esto es algo que se le pone al cuchillo acá atrás y va a imitar, te va a dar el ángulo, el ángulo de afilado. Los cuchillos, algunos dicen que los cuchillos japoneses tienen un 15% de ángulo y otros dicen que tienen, los occidentales, 17% de ángulo. ¿Qué es el ángulo básicamente? El cuchillo cuando viene de fábrica se parece a esto, ¿sí? O sea, si ustedes lo ven así, al cuchillo, se parece, o sea, en la parte, estamos hablando solamente de los 2 milímetros de abajo, ¿no? Esta partecita de acá abajo se ve así. A medida que el cuchillo lo vamos usando, esto en vez de parecerse a una B corta, se empieza a parecer a una U, así. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, ir comiendo material para volver a darle esta forma, ¿bien? Entonces, el ángulo que se forma entre este ángulo, digamos, me siento un profesor de matemática, bueno, algunos dicen que es 15 grados, que sería un tercio de 45 grados, ¿sí? O sea, por ahí, ahí es una forma más práctica de darse cuenta de cómo es. Entonces, más allá de eso, una forma práctica de darse cuenta, y si no tenés esto, porque viene con esta pieza, si no lo tenés, es poner el dedo pulgar detrás del cuchillo y con eso marcás el alto, ¿bien? El alto del ángulo. Obviamente, trata de no pasarle el dedo a medida que haces este movimiento, tipo raspando contra la piedra, porque se te pela, ¿eh? O sea, imagínate, si come a cero, imagínate lo que hace con tu piel. Entonces, vamos a empezar. Siempre es importante que la piedra esté mojada, ¿sí? Entonces, vamos a agarrar un poquito de agua y le vamos a poner por arriba. Este cuchillo no corta nada, o sea, está como totalmente muerto. Hay diferentes formas de afilar. Importante, si vas a afilar por sectores, se puede afilar por sectores, tipo, primero afilo esto, después afilo esto, después afilo esto, después afilo esto, y le vas dando así, y vas con... A mí me gusta afilar más como para atrás, así. O sea, como dándole el ángulo del cuchillo. Y siempre trato de mantener el ángulo, ¿sí? O sea... Entonces... Y también otra cosa que veo es que para afilar no hace falta estar... Así dándole muy fuerte. Lo mejor es como controlar el ángulo. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos variando todo el tiempo de ángulo, es como que estamos todo el tiempo cambiándole y nunca llega a un ángulo fijo. Entonces... Ahí... Estoy tratando de respetar el ángulo. Algo que pasa con los cuchillos... Este cuchillo tiene una hoja bastante sólida, pero hay cuchillos que se doblan cuando vos haces esto, generalmente son fileteadores. Entonces, si vos estás afilando y haces presión con tus dedos acá y acá, el cuchillo se arquea y no pasa prolijo por la piedra. O sea, deja un lugar sin afilar. Entonces, en este caso no pasa nada, pero si tienen un cuchillo que se dobla con la presión, deberían afilar así e ir pasando todo el tiempo. El lugar que pasa por la piedra es el lugar donde se ejerce la presión. Por ejemplo, yo ahora hago presión en la punta y ya no hago más presión en la punta y hago presión con la otra mano. Entonces, de esa manera siempre logro que esté apoyado el filo del cuchillo. ¿Bien? Pueden afilar así también. Acá tengo justo el mango, entonces podría afilar así tranquilamente siempre que esté mojado y siempre respeten el ángulo. Ahí, mojado. O sea que pueden hacer esto, ir y venir. Yo hago fuerza para allá, no hago fuerza para acá, porque a veces haciendo fuerza para acá lo clavas. Y si lo clavas, nada, arruinas un poco el filo. Entonces, siempre la fuerza es hacia afuera. Todos nos sentimos más cómodos con un lado. Por ejemplo, yo me siento mucho más cómodo con este lado que con el otro lado. Entonces, siempre de este lado voy a inconscientemente pasarlo más veces. Eso está mal. Si hay que hacerlo la misma las mismas veces que le paso acá las mismas que le voy a pasar del otro lado. Ahora, ¿cómo me doy cuenta que que es hora de cambiar de lado? ¿Sí? Porque, ¿cómo sé cuántas veces tengo que darle de este lado para pasar al otro lado? Bueno, tengo que sentir una rebarba. ¿Sí? O sea, lo que vamos a sentir es el filo. ¿Sí? Que lo voy a dibujar así, aunque no esté totalmente así. Y acá vamos a sentir como una rebarbita que se hizo tocando esta puntita porque la piedra fue pasando así y me la lleva para ese lado. ¿Bien? Entonces, todavía no lo siento. Tengo que seguir dándole hasta que la sienta. Algo re importante que tienen que saber es que está bueno ir tocando toda la hoja porque en algunos lugares por ahí ya la tiene y por ahí en otros no. ¿Sí? Entonces, acá todavía no la tiene. La tiene muy suave en algunos lados. Entonces, tengo que ir dándole duro. Ahí ya de a poquito voy sintiendo esa rebarba y dijimos que los grits, o sea, o lo más grueso es donde más come y por ahí la pregunta es bueno, ¿y por qué no lo hago todo con una piedra? Bueno, el tema es que el filo te queda muy rugoso. No el liso ni prolijo y va a durar menos. Entonces, a medida que voy subiendo de grit de piedra o sea, a números más altos más liso y más afilado va a quedar el cuchillo. bueno, ahí ya lo siento acá no, esto es simplemente tipo tocar ahí va bien, ahí ya siento que toda la hoja tiene una pequeña rebarba o sea, que hago con la mano así y siento que ya la tiene de punta a punta voy al otro lado bueno, para el otro lado hay algunas personas hacen esto a mí no me gusta mucho a mí me gusta cambiar completamente para el otro lado o sea, yo lo tenía así y voy a cambiar así si es incómodo estás así pones así y fíjate si te sale con la derecha si no lo cambias ¿bien? entonces yo lo tenía así de cuchillo y estaba afilando así yo ahora tengo que afilar el otro lado entonces lo tengo que dar vuelta y afilar así entonces por ahí es más difícil con la izquierda pero bueno con un poco de práctica lo vas a lograr y lo mismo del otro lado ¿hasta cuándo? hasta que vea que esa rebarba salió pero para el otro lado como pueden ver los cuchillos generalmente pasan mucho por el medio de la piedra y poco por este sector y por este sector entonces la piedra seguramente lo vieron en alguna carnicería que tiene las piedras de afilar que tiene una panza así bueno, eso no está bueno ahora en un ratito vamos a mostrar cómo podemos hacer para nivelar la piedra y para que siempre esté lo más plana posible para darme el mejor afilado posible los cuchillos de sushi que son muy largos son los más difíciles de afilar por esto de que son flexibles cuando ya haciendo la rebarba del otro lado es momento de pasar al otro grit de la piedra entonces la voy a girar y le voy a poner agua las piedras ven que hacen mucho menos ruido que la otra y ven que ayuda mucho es mantener los dedos que están haciendo presión obviamente que esto está haciendo presión contra la piedra y estos dos ahí entonces si me voy para la punta los dos siguen ahí como ayudándome a mantener hay gente que también afila en círculos igual afila como vos quieras mientras el cuchillo acorte ahí ya podemos ver que le falta poco siempre toco todo y acá por ejemplo siento que hay un poco menos le doy ahí solo ahí es importante que vean toda esta arenilla que hay eso hace que el cuchillo se afile mejor algunas piedras son con aceite fíjense cuáles son las que compran en vez de llevar agua llevan aceite es lo mismo o sea no es lo mismo la piedra sino que es el mismo procedimiento vamos a pasar a la de 3000 ahora y lo mismo hasta sentir una rebarba de cada lado bien y ahora vamos como por último por la de 8000 esta es la que va a dejar el filo lo más limpio posible y si tuviese de más grits más aún acá ya a mí me gusta pasarle como un acabado digamos acá le paso como muy suavecito como para porque esa rebarba te queda así o así entonces al final cuando ya siento que está afilada trato de centrarla un poquito aunque eso va a ser el trabajo de otro elemento que ahora vamos a mostrar esto se llama chaira y esto no es para afilar no sirve para afilar esto es para que eso que dije antes esta rebarba que tiene el cuchillo que se va para un lado y para el otro se desalinea entonces los cuchillos no cortan parejo o no cortan bien entonces ¿qué hay que hacer con la chaira? ¿vieron que lo ven los carnizores haciendo tipo así rapidísimo con esto? bueno la tienen re clara pero para tus primeras veces hay muchas formas de gente que la para y le da a mi me gusta apoyarla y hacer como que es una piedra o sea con el mismo ángulo de la piedra hago que ese filo se alinee o se ordene no hace falta pasarla a toda velocidad porque en esa velocidad perdemos el ángulo que estábamos buscando bien y por último esto es muy de barbero a mi me gusta pasarla por cuero como una finalización pro entonces lo mismo no la pasen para acá porque van a cortar el cuero ahí esto le da como un acabado mirá tocá pasito ¿viste? bueno ahí está bastante filoso vamos a hacer una pruebita el clásico papelito ¿sí? podría estar más liso el filo pero para cortar algo me súper alcanza acá tenemos la prueba del tomate que la prueba del tomate si yo lo quiero hacer así obviamente no funciona todos hacen lo mismo le sacan esta parte y lo apoyan entonces el tomate bueno está todo mojado acá pero si no el tomate como que se agarra y después hacen así y sí obviamente que lo va a cortar ¿no? recuerda que les dije que a veces las piedras se les hace una pancita como se le puede ver a esta se le hace un par de veces de de buzos que no era ni velo el problema de la panza de las piedras es que si la piedra hace esto tu ángulo debería ser consistente durante todo ese descenso y ascenso en la piedra lo cual es prácticamente imposible entonces ¿qué podemos hacer? ¿cómo nos damos cuenta del ángulo? bueno yo si la pongo acá en el mármol y la miro me doy cuenta de que no apoya parejo en todos lados pero ¿cómo corrijo eso? bueno estas piedras volcánicas se nivelan con estas piedras que también lo voy a dejar abajo en la descripción que son de diamante diamantina se llaman ¿sí? y ¿cómo me doy cuenta que voy a comerle material? estas tienen 400 grit y 1000 grits y esto tiene 250 o sea que cualquiera de estas dos me va a ayudar a comer y lo que hago es hago con un lápiz dibujo todas unas líneas acá no importa y le voy a pasar esto que es plano hasta no ver nada eso va a comer el material y me la va a dejar lisa ven como esto no está comido y esto sí ya se lo llevó bien ahí vamos a darle por un ratito no tenés plata para comprar estas piedras porque son un poco caras podés comprar una lija de 180 la pones en una superficie que te asegures que es plana como por ejemplo el vidrio o el mármol y le pasas la piedra digamos que acá está la lija le pasas la piedra por arriba de la lija y te va a quedar lisa así que acá le vamos dando hasta que eventualmente ven que las voy a mojar porque se empastan ven algo que quiero decir es que a veces cuando haces esto acá en estas esquinas se forma un filo que te corta vivo que es mejor con estos sacárselo bien y ahí bueno obviamente que le falta un montón pero básicamente es darle 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 hasta que quede toda igual a menor grit más rápido se gasta la piedra así como come mucho material o sea las de 200 se gastan rapidísimo y las de 10.000 no tanto bueno y ahí vamos a seguirle dando hasta que acá ya mejoró bastante yo le voy a seguir dando hasta que quede plana dos cosas acá tengo los que para mí son los mejores cuchillos de este país que los hace Facu Fadon le vamos a dejar el Instagram abajo miren esta obra de arte esto es porque estos cuchillos no son acero inoxidales y se terminan pasando esto no afecta para nada su uso cortan este cuchillo fue el cuchillo fue el cuchillo más afilado cuando me lo dio él lo afiló él porque yo afilo malísimamente mal al lado de él fue el cuchillo más afilado que toqué en mi vida la primera vez que lo usé no lo podía agregar como que no había nada de resistencia entre el cuchillo y el infinito acá tenemos tres modelos se los quieren ver se los dejo acá espérate me pongo el revés para hacer el logo nada así que síganlo y pídanle cuchillos bueno nada les quiero hacer dos preguntas para que pongan en los comentarios pregunta número uno ¿cuál es tu cuchillo favorito? marca modelo y por qué así que escribanlo ahí abajo así les voy a contestar y la otra nada cualquier duda que tengan con respecto al afilador y les pueda ayudar quiero decir que yo no soy un afilador profesional yo no me dedico a esto no estoy con la bici dando vueltas y afiló el cuchillo no hagan eso nunca afilen un cuchillo bueno con esa gente porque no tienen idea pero bueno afilen los míos y cortan por ahí hay gente que afila mejor así que nos vemos en los próximos videos gracias por todo chao yo lo voy a seguir dando hasta que quede plano bueno obviamente no lo voy a seguir dando no lo voy a seguir dando Gracias.